Hola amigos, ¿cómo están? Somos Vivo Urbana Propiedades. Les queremos invitar a conocer un departamento que tenemos en arriendo, en la calle General Maquena, esquina Manuel Rodríguez. Este es un departamento de dos dormitorios con un baño. Estamos ubicados en el tercer piso y el departamento da hacia el interior. Por lo tanto, no tenemos el ruido de toda la avenida de Manuel Rodríguez. Antes de pasar a la cocina, les voy a mostrar la terraza. Les comentamos que estamos en el tercer piso. Esta es la vista que tiene hacia el sur. Tiene vista hacia el estacionamiento que están en el segundo piso, los estacionamientos de visita. Este espacio es para el estar. Cocina americana. Tiene horno, campana, encimera. Tiene piso flotante en todo el departamento, excepto cerámica en el sector de cocina y baños. Ingresamos, este es el primer dormitorio. También la habitación es bastante amplia. Acá hay una cama de plaza y medio, un velador. O también una cama de dos plazas pegada al muro. Pasamos al dormitorio principal. También todo con la misma vista hacia el sur. Tiene ahí un closet amplio. Y acá nos pasamos al baño. Dentro del baño está la conexión para la lavadora. Que está acá. Baño con tina completo. Cerámica de muro a muro. Volvemos al punto de inicio para finalizar el video. Le dejamos acá la última toma. Les dejamos entonces la invitación. Recuerden, somos de Urbana Propiedades. Los teléfonos de la ejecutiva están en la publicación. Nombre, teléfono, correo electrónico para que puedan agendar sus visitas. Y consultar referente a requisitos. Hasta la próxima. Los esperamos.